El presidente de México desde Palacio Nacional dio una noticia que llena de orgullo a millones de mexicanos y demuestra una vez más que es diferente a muchos presidentes. López Obrador celebró la disminución histórica de la pobreza en México registrada en su sexenio. Sí, escucharon bien. El presidente de México logró la disminución histórica de la pobreza en México. Las palabras del presidente fueron, ayer el Coneval reafirmó que había disminución de pobreza y desigualdad. Esta alegría que nos produce que haya menos pobres en nuestro país, eso sí, me llena de orgullo, dijo López Obrador. Al presidente de México se lo escucha decir muchas frases. Ejemplo, amor con amor se paga, hechos y no palabras. Pero en esta ocasión creo que va como anillo al dedo esta frase. Por el bien de todos, primero los pobres. Y lo cumplió. Sí, López Obrador es una persona con palabra. Ojalá me equivoque, pero dudo que muchos medios de comunicación en la televisión informen este gran logro de López Obrador. Dudo y muchísimo. Lastimosamente, esto no creo que pase. Pero bueno, lo importante acá es como dice López Obrador. Las benditas redes sociales tienen que informar el gran trabajo de López Obrador. Que demuestra que cuando un presidente quiere puede, cuando un presidente es honesto, logra grandes cosas. Y eso lo demuestra López Obrador día a día en México. Les dejo al mejor presidente del mundo. Obviamente, a López Obrador, orgullosamente presidente de México. Gente, dejen su like y compartan el video. Abrazo. Se los quiere. Resumir en una frase, por el bien de todos, primero los pobres. Y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Entonces, esto es un gran logro. Creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno. Lograr la justicia y la felicidad del pueblo. Y por eso estoy muy contento. Y ayer el Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo. Y aquí están los datos de ayer del Coneval. Miren cómo se redujo la pobreza desde el 84, desde 1984. El reporte, ¿no? Miren, en 2004 el porcentaje de la población en pobreza, es decir, de todos los mexicanos, en 2004, era del 47 por ciento. Este es el gobierno de Fox. Con Calderón, 46.1. Este es con Peña Nieto, 43.2. Y este es con nosotros, hasta el 22, 36.3. Miren esto, 10 por ciento menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Ofrezco disculpas por el enojo que les va a causar a los conservadores. Y esto es en millones de personas, eran 49 millones con Fox en pobreza, 52.8 con Calderón, 52.2 millones con Peña y 46.8 con nosotros. Este es el porcentaje de la población y este es el número de habitantes en pobreza. Y yo estoy seguro que en el informe 2024, esto va a estar más abajo y también la población. Este es importantísimo. Diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres. Eran 23 veces más con Fox que tenían los ricos, 23 veces más que los pobres. Miren con Calderón, 35.6 veces más. Esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas. Que había una monstruosa desigualdad. Para esto se robaron la presidencia. Esto es como el gobierno del licenciado Peña Nieto, 21 veces más y ahora 15 veces más. Lo mismo aquí casi 10 por ciento y aquí casi 20 por ciento de disminución. Bueno, eso era lo que queríamos mostrarles. La encuesta tiene otras informaciones, todas realmente favorables. Vamos avanzando. Si puedes ponerlo de alimentación, la llamada seguridad alimentaria. 5.1 millones de personas tienen mejor alimentación y aumenta la seguridad alimentaria que pasó de 57.8 a 66.1% a 66.1% a 66.1%. Seguridad alimentaria. Esto solo del 20 al 22. 11.9 millones de personas. Pero si lo llevamos atrás, el incremento es notorio, casi 20 por ciento de más seguridad alimentaria. Y también bajó la pobreza extrema. Poco, pero bajó. Final de 7 a 7.1 por ciento, según los datos. No, a ver, pongo. Pobreza extrema. Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué periódico eres tú? Tenemos que bajó. Poco, pero bajó. No, es que andan, nada más que casi los estoy recetando diario. Tengan para que aprendan. O sea… ¿Mocalizar más acciones, presidente, o cómo hacer para reducir más? No, ahí vamos. Vamos. Es que estamos saliendo, 22 todavía tenemos los efectos de la pandemia. Y por eso es extraordinario este resultado. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!